¡Guau! Fijaos, mirad que cremosito ¡Hola Bocateros! Hoy preparamos juntos un helado de chocolate sin grasa y sin azúcar, muy rico y cremoso Para hacer este helado vamos a utilizar 4 plátanos maduros Cuanto más maduros estén, más dulce quedará nuestro helado Pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas Hecho esto, colocamos las rodajas separadas entre sí dentro de dos bolsas para congelar con cierre zip Reservamos en el congelador un mínimo de dos horas o hasta el momento que queramos hacer el helado. El plátano se conserva varios días en el congelador Ahora que nuestras rodajas de plátano están congeladas las ponemos dentro del vaso de la batidora Añadimos un vasito pequeño de bebida vegetal y 3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo Y con la ayuda de la batidora trituramos bien parando de vez en cuando para que la batidora no se caliente y no se estropee Para este paso también podemos utilizar una picadora una batidora de vaso o un robot de cocina Pasados unos minutos ya tenemos nuestro helado terminado Mirad que cremoso queda En este punto ya lo podemos comer pero yo prefiero reservarlo 30 minutos en el congelador porque al triturarlo se ha calentado un poco Lo vertemos en un recipiente de cristal y añadimos unas virutas de chocolate rallado Tapamos con papel film y lo reservamos en el congelador durante 30 minutos Y pasados 30 minutos ya tenemos nuestro helado de chocolate listo para comer Para hacer este helado vamos a utilizar la fruta ya congelada Sacamos del congelador 150 gramos de plátano cortado en rodajas y 150 gramos de fresas limpias y troceadas Ponemos ambas frutas en un bol y añadimos 100 gramos de leche condensada fría recién sacada de la nevera Ahora con la ayuda de una batidora también podemos utilizar una picadora o licuadora Trituramos bien hasta formar un helado cremoso Durante el proceso pararemos de triturar en pequeños intervalos para que nuestra batidora no se estropee Y en este punto ya tenemos nuestro helado bien cremoso Antes de comerlo lo vamos a reservar unos 30 minutos en el congelador Ya que al triturar se ha calentado un poco y está algo deshecho Tras el reposo ya tenemos un helado con una textura perfecta y listo para comer Un helado cremoso con mucha fruta y sin apenas grasa Fijaos ¡Mmm! Para preparar este helado necesitamos Y ya tenemos un limón hermoso Vamos a utilizar tanto la piel bien limpia como el zumo Vertemos el zumo de limón en el mismo bol en el que tenemos la ralladura Y añadimos 200 gramos de leche condensada Mezclamos muy bien y a medida que se van integrando Conseguiremos una mezcla espesa con una textura similar al yogur Ahora vertemos dentro de un bol 200 ml de nata para montar o crema para batir Con un 35% de materia grasa que esté bien fría Y con la ayuda de unas varillas comenzamos a montar la nata Hasta conseguir que se formen surcos En este punto integramos la nata suavemente en la mezcla de limón y leche condensada Y ya tenemos terminada la crema para nuestro helado de limón La distribuimos dentro de un recipiente y añadimos un poco más de ralladura de limón por encima Tapamos con papel film y reservamos en el congelador un mínimo de 4 horas Pasadas las horas de reposo sacamos el helado del congelador y a disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!